Radio Televisión Espantosa, un espacio público que pagamos los españoles con el dinero de nuestros impuestos, va a abrir un nuevo programa en la 2 llamado Plano General sobre Entrevistas. El primer invitado será Pablo Iglesias, el enemigo de la democracia, quien presentará su nuevo libro. Por tanto tenemos otro programita nauseabundo donde los invitados serán de la calaña progre. Vemos cómo Pablo Iglesias sigue dando por saco incitando al odio, mintiendo y paseándose por donde le da la gana con la cantidad de barbaridades que le ha hecho a este país. Sin ir más lejos un exjuez le ha acorralado probando que Pablo Iglesias nunca ha condenado el terrorismo de ETA.